La consigna viene avalando y apoyando a la consigna a nivel nacional, que es el basta de tracción a sangre, no a la carrera de galgos en todo el país. Y en nuestro caso sumamos los reclamos particulares que tenemos en nuestra ciudad, como es el hecho de que se cumplan con todas las promesas que se realizaron para que haya más castraciones en la ciudad, para que haya mayor concientización desde parte del Estado con lo que es la tenencia responsable de animales, sus cuidados y digamos en todos sus ambientes. Vale destacar que cuando se habla de los animales y los proteccionistas, no solamente se está pensando en perros, gatos, hay otros animales que también necesitan que sean respetados sus derechos, ¿esto es lo que están haciendo? Así es, o sea, es todo lo que sea animal en general, o sea, son todas vidas, todas merecen respeto, todas merecen que uno tenga consideración con ellas. Por más que algunos se los coman y otros se vistan con ellos, o sea, no quita de que tengan sus derechos de vivir dignamente, de que se los cuide y se los repete.